Un debate semanal, cada lunes, hasta la cita con las urnas. Un formato sin condiciones, salvo moderación neutral, equilibrio de tiempos y unas reglas de respeto. Es la propuesta que ha hecho Pedro Sánchez al líder de los populares. Quiero proponer que estas sean las elecciones de los debates democráticos. Feijoya ha respondido que está dispuesto a mantener un cara a cara, pero rechaza imposiciones de quien ha dicho tiene problemas para dar mítines o salir a la calle. Sobre el formato, el cuándo y el dónde, cree que han de ser los jefes de campaña quienes decidan. En cualquier caso, pide que se negocien porque los debates no se obligan. La líder de SUMAR y vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ve la propuesta de Sánchez como un intento de volver al bipartidismo, pero la España del futuro no se reduce a un debate entre dos hombres, ha dicho, coincidiendo con Vox. A mí solo me hace constatar que hay quienes no se han dado cuenta de que España ha cambiado. No han aceptado la realidad. Este tipo de estrategia electoral no se utiliza desde el 14 de diciembre de 2015. El último cara a cara hasta la fecha fue protagonizado por el entonces presidente y líder de los populares, Mariano Rajoy, y el candidato de los socialistas, Pedro Sánchez.